Bueno, 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 a Pedro Sánchez le crecen los enanos. Demoledor informe del Poder Judicial en contra de la amnistía y de las abyectas intenciones de Pedro Sánchez con ella. Vamos a ver ese informe, he tenido acceso al mismo, os voy a leer lo fundamental. Os advierto, se va a aprobar el día 21 de marzo, ya os voy avisando para que lo sepáis. Y bueno, es un mazazo tremendo a Pedro Sánchez, a Pudemón y a Félix Bolaños que decía que esto era plenamente constitucional. Venga, vamos al vídeo porque es un mazazo, pero de los buenos. ¡Vamos a ello! Bien, hoy que es el día en el que Pedro Sánchez va a tener que dar explicaciones en el Senado respecto a esta trama del PSOE, trama Ábalos, trama Koldo García. Y bueno, a ver qué es lo que dice. Simplemente os quiero dejar una cosa para la reflexión. Sabéis que en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, absoluta, en las mismas elecciones en las cuales se supone que el Partido Socialista ha conseguido, bueno, unos votos suficientes para formar gobierno con otras formaciones políticas. ¿A cuánta gente conocéis que vote distinto en el Senado y en el Congreso? Hasta tal punto que se pueda tener mayoría absoluta en el Senado, como tiene el Partido Popular, y sin embargo, sea presidente del gobierno y no tenga esa mayoría ni de lejos en el Congreso del Partido Popular. Ha habido mucha gente que vota algo distinto, se supone, ¿no? Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Respecto a la amnistía, fijaos, es importantísimo el mazazo que supone este informe. Como os digo, se va a aprobar el próximo 21 de marzo. Y dice... Es obvio, vamos, es tan claro que es realmente delirante que pongan en la exposición de motivos de la ley de amnistía que es por un pretendido interés general. Es el interés de Pedro Sánchez de seguir en el poder, obviamente. Asimismo, afirma que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa. En este sentido, también se pone de manifiesto que ni los preceptos legales, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro derecho. No está reconocida, obviamente. Es inconstitucional. Es ilegal. Es tan claro que el único que no lo ve así de claro son Pudemont, Junts, Bolaños y Pedro Sánchez. Los demás también lo ven. Lo que pasa es que dicen lo que su amo les manda decir, ¿no? Bueno, tampoco creo que lo vean estos. Lo que pasa es que les da exactamente igual. Solamente miran sus intereses. Fijaos, lo que dice ahora es muy, 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 muy relevante. Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe considera que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. Es que se va a tramitar por un procedimiento de urgencia. ¡Qué urgencia hay! ¡Por Dios, qué urgencia hay! Debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley atendida a la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto. Eso también, como sabéis, lo dijo la comisión de Venecia en esa filtración que hubo. Y es que esto de hacerlo por urgencia es como los contratos que ha dado a dedo el gobierno, ¿no? Por urgencia, sin publicidad, todos aquellos, ¿no? Esto, las mascarillas, respiradores, bueno, los test. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puñetero escándalo de país tenemos, eh! ¡Qué puñetero escándalo de país! Bueno, voy a continuar. Bueno, antes de continuar, dadme el like si os está gustando el vídeo que luego se os olvida que os conozco. Bien. Afirma, fijaos, ¿eh? Afirma que la proposición de ley orgánica tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida a su naturaleza de ley singular, por cuanto la doctrina constitucional que invoca al respecto no le es aplicable y no cumple la exigencia de las causas que la motivan y es arbitraria. Vamos, lo de la arbitrariedad es lógico que se diga una y otra vez. Dejadme comentarios también vosotros, a ver qué os parece lo de la amnistía, que amnistían a delincuentes por ser políticos. A ver, dejadme porque me encanta leeros y yo creo que estáis tan bien indignados como yo, ¿no? Consideraciones técnico-jurídicas sobre el articulado. Fijaos, se dice que no delimita con la suficiente y exigible claridad, ni con el adecuado respeto al principio de seguridad jurídica, el ámbito objetivo de la amnistía, pues la amplia determinación de sus preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, provocando que la crítica social sobre la eficacia de la ley se concentre en los órganos judiciales. Y es que esto es así, si ya lo dije yo el otro día en un vídeo que habréis visto casi todos, tiene doscientas y pico mil vistas, es una auténtica chapuza de ley, una chapuza. Una chapuza que va a dar lugar, como se dice, pues a que cada juez la aplique como le parezca y entonces lo que va a ocurrir es que las críticas le van a llover, obviamente, al Poder Judicial, sobre todo por parte de Jules, que ya dijo el otro día, no, es que si no la aplican es que van a prevaricar. ¿Qué sabrá esa tía que creo que no acabó ni un grado medio de no sé qué? Ya lo leí, no me acuerdo lo que era, pero vamos, ella es la que va a dar clases, clases a los jueces que han estudiado la carrera de Derecho y luego han hecho cuatro años de oposiciones y después tienen una carrera judicial por el medio, pero bueno, esta, la Miriam Nogueras, esta es la que sabe, la que sabe de Derecho y de Leyes, ¿no? Bueno, fijaos, en opinión, se dice aquí, resulta imperativa la exclusión del ámbito de la amnistía de todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional que ha traspuesto la directiva comunitaria citada en la proposición de ley orgánica con el fin último de evitar que la amnistía abarque cualquier tipo de acto terrorista cometido con el contexto del proceso independentista. Y es que eso de amnistiar el terrorismo es que es tremendo, es que es terrible, es terrible. Y simplemente porque Pudemon está ahora mismo procesado, investigado por terrorismo y claro, como es una ley ad hoc para una persona en concreto, ese señor, pues bueno, pues entonces hay que meter todo aquello por lo que él esté procesado. Pero aquí se dice con clarísima contundencia que la aplicación judicial automática e inmediata de determinados efectos, que es lo que ellos quieren, pues que se levanten las medidas cautelares, va a resultar muy difícil de acordar, lo dije el otro día en el vídeo, con la premura que se pretende, pues en todo caso requerirá de una motivación que aportará ya en su caso los elementos para dictar directamente la resolución definitiva. Y luego se va a recurrir, pues, al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, al Constitucional, bueno, lo que sea, ¿no? Pero no se van a levantar las medidas cautelares. Y también se afirma que en la propuesta de dejar sin efecto una orden europea de detención en la forma establecida en el 4B, eso es lo que se quiere hacer con Pudemon, se entra en una contradicción al derecho de la Unión Europea. Así como que la no suspensión del procedimiento, cuando se haya suscitado una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial, no se ajusta a la regulación de estos instrumentos procesales de depuración en sede constitucional y de derecho de la Unión. Vamos, que Pudemon, que no se te va a levantar la orden de detención, es lo que dije el otro día en el vídeo que hice, que como os comento, si no lo habéis visto, pero supongo que casi todos que tienen más de 200.000 vistas en el que analicé esta chapuza de ley de amnistía. Y por último se dice que se sugiere la supresión de la tramitación judicial de urgencia de la amnistía y con plazos máximos taxativos que el texto prevé al considerar que va en detrimento de los retrasos ya acumulados en muchos órganos jurisdiccionales del orden penal. Esta regulación perjudicaría injustificadamente a los ciudadanos cuyos procedimientos se encuentran pendientes de resolución y sometería a los miembros de la carrera judicial a un ritmo de trabajo más intenso del que ya viene realizando. También advierte que la obligatoriedad de la aplicación de oficio de la amnistía no parece permitir que los potenciales beneficiados renuncien a ella, lo que incide directamente sobre el derecho de presunción de inocencia. Por último, y ya es la última frase, se afirma que la atribución al órgano judicial de la facultad de declarar la amnistía de oficio que se establece en la proposición de ley orgánica contraría principios esenciales de nuestro actual proceso penal como el principio de oficialidad y el principio acusatorio. Bueno, en definitiva, este informe se va a aprobar por el Consejo General del Poder Judicial el 21 de Marzo. Y esto es un mazazo, vamos, total en la línea de flotación de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque ya se está diciendo lo que va a pasar. Esto va a ser un auténtico caos. No se va a aplicar esa ley de amnistía si se aprueba porque es una chapuza y va a dar lugar a que los jueces pues hagan cuestiones prejudiciales, que no la apliquen, que la suspendan, incluso que haya algunos que sí y que haya, bueno, un caos, vamos, absoluto porque esto es un disparate, es un auténtico disparate inconstitucional, ilegal, contrario a la separación de poderes, al Estado de Derecho y que, pues bueno, pues que va a dar lugar, como se ve, a todo lo contrario de lo que se pretende. Y me alegro muchísimo, me alegro muchísimo porque la finalidad, como dice el Consejo General del Poder Judicial, no es otra que mantener a Pedro Sánchez en el poder y para nada el interés general. Eso, por supuesto que no, y evitar el enfrentamiento entre todos nosotros, bueno, eso, eso es todo lo contrario porque están las cosas que arden desde que quiere hacer esa amnistía, además antidemocrática, cuando la inmensa mayoría de los españoles no la quieren. Un fuerte abrazo, dadme like y bueno, hacéos miembros del canal también, si queréis apoyar un poco más mi contenido con la tecla UNICE. Nos vemos en siguientes vídeos.